...del patronato del GIF ha hecho esta gran labor en beneficio de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de todas las familias poblanas. Gracias, doña Gaby, por esta labor tan importante que está desempeñando al frente de este patronato. Saluda también con muchísimo afecto a Araceli, gracias a Sara como vocal de este patronato. Y a título personal, como parte también de este patronato, a mí me llena de orgullo y de alegría poder participar en un evento como este que va a beneficiar a los niños, a los jóvenes, a esa población más vulnerable que hay en nuestro estado. Y que desafortunadamente, pues ellos no tienen las condiciones mejores para salir adelante. Pero a través del GIF estatal se les está dando una oportunidad, una oportunidad para cambiar su vida. Y es por ello que en esta encomienda nosotros queremos participar, queremos apoyar y aportar a través de las compañías, de las cinco diferentes compañías que conforman a este complejo cultural universitario y quienes han montado con mucho profesionalismo y con mucho cariño un espectáculo para todos los poblanos y poblanas. Además, en una fecha que es muy cercana al inicio de la Revolución Mexicana y que nos recuerda también que nuestra entidad jugó un papel importantísimo en ese movimiento y nos enorgullece. Y por ello es que escogimos precisamente esta fecha, que será el domingo 19 de noviembre a las 18 horas en este momento.